Bueno, está con nosotros la diputada federal Mayra Enríquez Vanderkam. Es un gusto, siempre es un gusto tener a Mayra, pero hoy particularmente... Muchas gracias. A mí también un gusto poder estar aquí. Bueno, Mayra, vamos a platicar de temas políticos. Sí, empecemos. La Cámara de Diputados. Porque luego también te quiero preguntar de tu situación personal. Creo que es importante un representante público también debe ser transparente en ese sentido con su... Así es. Con la audiencia, ¿no? Con la audiencia, ¿no? Yo también. Oye, estamos viendo que el tema fundamental del presupuesto esta vez va a ser ¿a qué le van a quitar dinero el presupuesto federal? Así es. Y creo que va a ser más grave de lo que se había dicho originalmente. Sí, desafortunadamente viene una propuesta presupuestal que está atendiendo rubros que son estratégicos pero para la operación político-partidista del gobierno federal y que deja de lado necesidades fundamentales y exigencias que ha tenido la sociedad. Una de ellas tiene que ver con la cuestión de seguridad pública, uno de los rubros más afectados. Hay programas que desaparecen completamente, que tienen presupuesto cero. Ahí está el programa, pero hay un presupuesto cero, como es el de la prevención del delito, el Programa Nacional de Prevención del Delito, que es el que se ejecutaba en coordinación con estados y municipios. Y visto cómo está el país. Parece una inconsistencia absoluta. Desafortunadamente también vemos que puede ser un manejo o una forma de presionarnos a aprobar un mando único o una propuesta de mando policial a cambio de otorgarle el recurso a los estados, a los municipios, que son donde deben estar operando las fuerzas policiales. Entonces creemos que puede haber ahí un intento de chantaje, de aprobarse el presupuesto solamente que demos un aval a la política de mando policial que pretende el Ejecutivo Federal. ¿Quién decide la propuesta que está llegando al Congreso, quien la elabora y quien la arma, es Luis Videgaray? Hoy ya no está Luis Videgaray, está José Antonio Mid. ¿Es posible que esto se pueda rediscutir? Esa sería una cuestión. Y la otra cuestión, ¿la soberanía de la Cámara de Diputados dónde está? Yo creo que sí hay una enorme posibilidad de discutir, porque no solamente se afecta el rubro de seguridad. Se afecta, por ejemplo, rubros como el de salud. Este es un tema fundamental, que ya habíamos tenido recortes el año anterior y ahora vienen todavía más. Ve la situación de la prestación de servicios de salud en el país muy grave. Problemas también en cuestión de educación. Tenemos también un recorte que me parece muy grave a todos los programas concurrentes con estados y municipios. Había una intención de centralizar todo el recurso, que unos cuantos lo operen. No tenemos justamente la claridad de saber si el recurso ha sido operado adecuadamente o no, porque se quedó en los programas más opacos. Esos son los que se mantienen. Y los más transparentes y los concurrentes, para esos municipios, desaparecen. Este fin de semana vimos a un alto funcionario de la Presidencia de la República repartiendo despensas en el Estado de México, junto con el gobernador. O sea, para eso sí hay dinero. Claro, y para la oficina de la Presidencia y para los gastos de comunicación social y para los viajes. Para eso sí hay recurso, pero no hay recurso para que uno pueda llegar a una institución, al Seguro Popular y acceder a medicamento. Para eso sí no hay recurso. Entonces creo que se quitaron las enfermedades catastróficas, se limitó el catálogo de medicamentos. Es realmente una situación grave que yo espero que se corrija, porque si bien yo creo que Luis Videgaray pensando que él iba a ir a buscar una mejor posición en el Estado de México particularmente, dejaba amarrado un presupuesto para operarle. Lo que no considero es que todos los diputados y las diputadas que ahí estamos, independientemente de la fuerza política que representemos, estamos atendiendo las necesidades y escuchando las exigencias de la ciudadanía y no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Así que yo espero que el trabajo que ha hecho el nuevo secretario de Hacienda en otros lugares, en otros ámbitos del gobierno federal, ahora se vuelva a ver reflejado en esa apertura, ese diálogo y esa capacidad de modificar aquello que está mal planteado. Por ejemplo, ¿no están inconformes los diputados del PRI? Claro que sí. ¿Los estados? Imagínate, estados eminentemente agrícolas y se quedaron sin recurso porque se recortó todo los programas del campo. Se está recortando para pesca, se está recortando para energía. Finalmente tenemos cuestiones básicas que estamos eliminando. Y otras a las que se le está apostando, pero insisto, en programas que han sido calificados, no solamente por las organizaciones ciudadanas, sino por el propio Coneval, como programas opacos, poco transparentes y de poco impacto. Y ahí está destinado el recurso. Pero ¿cuál es la fuerza que tienen estos programas? Que la discrecionalidad te permite operarlos electoralmente. Y llevarlos a las entidades donde hay elecciones, ganar una elección. Y no importa si hay desarrollo o no en nuestro país. Tenemos también problemas en el tema económico. Este no hay ninguna rectificación. Las medidas que se han tomado, pues hemos visto que no han dado el resultado debido. Y por un lado escuchamos un discurso diciendo que vamos bien y se están tomando las medidas adecuadas. Y por otro lado hay quien nos pronostica que para fin de año vamos a tener una crisis. Entonces, ni siquiera hay consistencia en la información. Bueno, y con estas restricciones, el otro tema importante del cierre del periodo es el Sistema Nacional Anticorrupción, que también requiere dinero. Así es. Porque echarlo a andar en el papel y no operar en la práctica, lo que debe implicar una serie de regulaciones, de organismos, de tribunales, pues no va a servir de nada. Y fíjate que ahí también estamos viendo cómo ha habido un sesgo en la asignación del presupuesto. Porque en realidad el sistema tiene muchos órganos e instituciones que ya están operando y que ya tienen presupuesto y lo tuvieron años anteriores porque venían funcionando. El sistema lo que hace es articular. Sí hay áreas nuevas, pero no son tantas como las que han querido señalar algunos para decir que es tan costoso que es imposible operar. En realidad, ¿qué es lo nuevo que se requiere? Pues la instalación del Consejo Ciudadano, el Secretaría de Ejecutivo, el área de investigación especializada en la Procuraduría, que irónicamente no solamente no tiene más recursos para instalar esta área de investigación, sino además se le recorta para otros rubros. Entonces, insisto, pareciera que hay una estrategia de que nos quedemos sin funcionar y sin echar a andar el sistema realmente. Y también se requiere recurso para las salas nuevas del Tribunal Administrativo, que son las que están aplicando las sanciones. Entonces, nos están presentando un presupuesto ahora que atiende justamente lo que ya se venía atendiendo sin que se resuelva nada. Dotar de recursos a las instituciones que ya contaban con él. Por el otro lado, generar un apartado, un recurso para que funcionen los nuevos órganos, pero solamente el Secretario Técnico, el Consejo Ejecutivo. Pero quien va a aplicar la sanción, quien tiene que tener la investigación independiente, quien tiene que sancionar y hacer la recuperación, reparación del daño, ellos no tienen recursos. Y lo más lamentable, que un órgano nuevo como el Archivo General de la Nación haya pasado a una disminución de cerca de 380 millones de pesos, se le deja solo en 80 millones. Y ahora son los encargados de resguardar toda la información administrativa, es decir, los datos que van a ser la base de las auditorías. Le están recortando todo el recurso y parece también una estrategia para que no puedan cumplir con su labor y las auditorías sean complejas y de fácil acceso. Incluso le pega acceso a la información. Totalmente. Afecta el sistema de transparencia, pero también el Sistema Nacional Anticorrupción, que no va a poder tener elementos de auditoría, de investigación, porque no va a haber un sistema que pueda digitalizar, ordenar, archivar, en forma accesible los documentos. ¿Y la postura de los partidos? ¿Resignación? No, fíjate que allí se ha habido un acuerdo conjunto. Incluso hemos suscrito acuerdos firmados por diferentes fuerzas políticas exigiendo que se les dé atención a ciertas áreas, que se transparente el recurso en forma debida. Por ejemplo, hay muchos recursos que tiene el Instituto Nacional de Acceso a la Información que no ha dado respuesta a qué pasó con la Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces, creo que es inadmisible que se siga dotando de más recursos cuando no se ha resuelto lo anterior y hay instancias nuevas que se requieren para articular, no se le esté dando el recurso. Creo que sí tiene que haber un nuevo armado del presupuesto, pero se requiere claridad. Órganos de control como el de la Comisión Federal de Electricidad o el de Pemex o el del Infonavit tienen una cantidad de recursos enormes que no tendrían por qué estar destinándose para ello porque no hemos visto ningún resultado. Y podemos destinarlos para el Secretario de Ejecutivo, por ejemplo. Creo que sí hay mecanismos como para redistribuir el presupuesto y que el argumento no sea que como son descentralizadas ya se manejan como quieren. Yo creo que sí tiene que haber remanentes y que mejor ese recurso que se ahorren sea para evitar los subsidios a estas mismas instancias que luego los piden en otra partida. En el tema local, Mayra. Bueno, dejamos el tema federal. No sé si nos quede algo. Pero bueno, nos va a impactar. ¿Estados y municipios van a sufrir el recorte presupuestal? Desde el año pasado lo señalábamos. ¿Dios que yo le entiendo a tus alcaldes, al gobernador o a los alcaldes que platiquen contigo? Por supuesto que estamos todos preocupados. Desde el año pasado ya había una idea de centralizar los recursos. Sin embargo, las atribuciones y el cumplimiento de las necesidades y las obligaciones que tienen con la población, esas sí le siguen tocando al municipio y al estado. Pero el recurso está centralizado. Hemos visto cómo desaparecen los programas y ahora viene con una mayor fuerza. Están en sus dos últimos años y están, supongo yo, haciendo su guardadito. El año de Hidalgo, poca transparencia, no se aprueban los cambios en materia de obra pública, de adquisiciones. Todo está centralizado y las reglas de operación son para comprar cosas, no para prestar servicios. Viene algo difícil y creo que también esto ha hecho que todos estemos coordinándonos y estemos actuando en forma conjunta para defender un presupuesto que a todas luces es electorero, es opaco y es poco transparente y que además debilita a los municipios y a las entidades federativas. Y en ese sentido se están articulando, cuando menos de parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, se están articulando las fuerzas en los municipios de nuestros nuevos gobernadores, de los que ya están en funciones y de los diputados y diputadas para presentar una propuesta diferente. Pero también sé que lo están haciendo incluso en el propio PRI. Oye, porque sobre todo con la crisis que traen muchos estados donde perdieron las elecciones, no creo que estén fáciles las cosas. Oye, el tema de la seguridad en Guanajuato, donde apenas están rearmándose algunas policías como la de León y que dependen mucho de subsidios federales. Así es. Malas noticias también. Yo creo que es una mala noticia, pero insisto, yo creo que este es un tema que sí podemos salvar. Es la prioridad nacional y no podemos permitir que sigan también aplicándose reglas de operación como las del año pasado, donde el recurso estaba destinado a la realización de obra pública. Había que hacer centros de la juventud, pero no se preocupan quién los va a operar, ni quién va a dar el seguimiento, ni qué programas se van a llevar a cabo. O sea, lo que se pretende es que se asigne obra pública, que otros deciden, y a eso se está destinando el recurso. Los programas pocos que había, el propio gobierno federal te mandaba el listado de con quién tenías que contratar. O sea, esos son los márgenes que realmente se están viviendo. Y yo creo que ya es momento de poner un alto y enfocarnos a la formación policial, enfocarnos también a la prestación de seguridad social, a la prestación de oportunidades, pero que sea con el recurso que es justamente para prevenir el delito. Necesitamos tener personas que quieran ser policías, necesitamos tener policías que puedan actuar como tales, que puedan tener los instrumentos, las tecnologías que les permitan resguardar también su integridad física y que nos permitan también monitorear a nosotros como ciudadanos que se cumple con el respeto a los derechos humanos. Pero si seguimos tratando de facilitarle contratos a los amigos y facilitándole obra a los comprometidos y así se generan las reglas de operación, no solo para seguridad, sino para todo, pues así por eso no avanzamos. Yo creo que este es un tema relevante, nos va a impactar al municipio, le pone la tarea muy difícil, pero independientemente de las dificultades, pues me parece que no deja de ser lo que más exigimos los leoneses y las leonesas. Política local. Política. Política para esto. A ver qué tan actuada estoy en eso. Se viene la renovación de comités municipales y bueno, se ve como un gran, una competencia entre los precandidatos a la gubernatura en el que gane más. En León, pues dice Lupe Vera, es de Fernando Torres y Luis Ernesto Ayala, es del gobernador y de Diego Sinoy. No perjudica al PAN esto, no perjudica al PAN que ya se esté peleando la candidatura de gobernador en una reestructuración del partido. Bueno, a mí sí me preocupa mucho que el hecho de quien dirige el comité municipal pudiera hacer un debate de quién va a controlar una estructura o una elección. Primero, porque hay un error de entrada. el control de la elección ya depende de otros órganos y segundo, porque el control también del padrón está a nivel nacional, pero lo que puede ser muy difícil es la generación de la estructura y la articulación y la integración plural de todos los militantes y las militantes. Creo que esto sí puede ser un enorme riesgo y me parece también que contamina demasiado el que se pretenda poner operadores en lugar de líderes al frente de los comités municipales. Yo espero que este no sea el caso en León, se ha dicho mucho, pero realmente no está nada andando. Hay muchas que se han pronunciado en un sentido, ha habido quienes han dicho que están pensando si participan o no. Yo creo que el tema fundamental y la pregunta que yo como militante haría es ¿para qué quieres ser el dirigente? ¿Qué pretendes hacer por el partido y cómo vas a garantizar la imparcialidad del comité directivo municipal? Creo que esa es la tarea fundamental y en lo que tenemos que estar enfocados y por eso yo me he mantenido al margen un poco de este debate. Pero también porque me preocupa mucho que no se generen condiciones, que haya fracturas y no se generen condiciones por una elección democrática. Yo sí creo que el tema de la designación es un tema que debe ser utilizado solamente en casos excepcionales y que es nuestra obligación construir las condiciones para que seamos los militantes quienes decidamos. si no tenemos dirigentes municipales o estatales que contribuyan a generar estas condiciones para mí es un signo de fracaso la designación es un método excepcional pero no debe ser la práctica. Incluso vamos al dirigente estatal Humberto Andrade en una pre-campaña que yo nunca había visto donde posiciona su nombre antes que el del partido. Bueno, ahora ya se usa que los dirigentes del partido se presenten pero también puede ser positivo que él genera un liderazgo en torno a la figura de la dirigencia estatal y justamente por eso para poder generar condiciones en los municipios de elecciones democráticas. Un liderazgo débil a nivel estatal puede ser un enorme pretexto para una intervención del Comité Ejecutivo Nacional o de otros interesados en que no haya participación de la militancia en la decisión de sus candidatos. Muy bien. Te pregunto una última cosa ya no tiene que ver con política partidista. En los últimos días hemos visto muchas publicaciones y nosotros mismos hemos publicado también este contraste entre el crecimiento económico que vive Guanajuato el innegable buen momento del empleo buen momento de las inversiones pero en contraste el tema de la inseguridad y está también ya Guanajuato brinca al ranking de entidades donde la violencia empieza a ser una mancha permanente. Tú estás en México estás en la Cámara de Diputados ¿qué crees que hay en esto? ¿hay datos objetivos? ¿hay interpretación política? ¿hay ganas de pegarle a Márquez como lo manejan ellos mismos? Mira, yo sí creo que hay omisiones importantes que hay que destacar y que desde hace tiempo las señalamos y que tienen que ver unas con la Procuraduría y otras con otros órganos federales instituciones que no hicieron la tarea oportunamente. venimos tardíamente a tratar de resolver algo que desde hace meses se venía a venir con esta fuerza y que se habló incluso por el delegado federal dijo que era un asunto momentáneo que iba a pasar y que no nos preocupáramos mucho pero hay un tema fundamental y en el que yo sí quiero poner un énfasis desde que Guanajuato comienza a escalar en el robo en materia de hidrocarburos en delitos en materia de hidrocarburos se genera alrededor toda una serie de delitos que nosotros denunciamos con oportunidad desde que trabajamos la ley para prevenir los delitos en materia de hidrocarburos se señalaron las obligaciones que tendría tanto Pemex para garantizar y prevenir así como las instancias federales que son las que quisieron quedarse con todas las atribuciones y guardar toda la información. Esas dos instancias no han cumplido Guanajuato siguió escalando y ahora tenemos a Puebla y a Guanajuato casualmente estados no gobernados por el partido que debería de estar interviniendo en detener estos delitos como los que más avanzó en estos delitos en robo de hidrocarburos y alrededor se generaron una serie de delitos adicionales. Creo que esto fue un gran atractivo El robo de hidrocarburos puede estar financiando también estas células del crimen organizado. Y yo creo que es un enorme atractivo para venir a estados donde no se tiene el respaldo federal para atacarlo. Por eso me da gusto ahora que el gobernador ha puntualizado efectivamente que va a ser sobre este delito sobre el que se está trabajando que haya fuerzas federales que ya estén interviniendo pero sí me parece muy grave la omisión y el tiempo que transcurrió. ¿No llegan tarde los mil soldados del ejército? Yo creo que llegan tarde pero más vale que lleguen a que no lleguen también es cierto que solo Guanajuato no puede porque el cuestión de las atribuciones son de ellos y así han venido centralizando todo todas las atribuciones pero luego no las operan a la procuraduría le hicimos el reclamo desde hace muchos meses de su falta de atención de la ausencia que estaba de la problemática municipal y local dijeron que todo estaba en orden que esto era pasajero y aquí están los resultados. Mayra, bueno finalmente ya te pregunto ¿cómo estás de salud? Pues bien por segundo casi en el mundo En redes sociales vimos que diste a conocer por eso me atrevo a preguntarte Y creo que es importante fue una decisión complicada porque es un tema privado pero estoy en un cargo público y entonces era difícil de, la verdad era difícil de explicar así que decidí que lo mejor era enfrentarlo como era porque me iban a ver el cambio este iba a haber preguntas iba a haber dudas sobre si yo iba a cumplir con mi tarea o no si podía o no podía en qué circunstancia estaba este había podría haber muchas dudas sobre el tema y me pareció que lo mejor era ser transparente y claro estoy enfrentando el cáncer por segunda ocasión estoy llevando procesos de quimioterapia el sábado fue mi segunda quimioterapia van a ser ocho yo estoy segura de que va a salir todo bien este no es una situación que en estos momentos comprometa mi vida a corto plazo pero sabemos que la quimioterapia en sí misma es un proceso complejo y eso era lo que necesitaba una explicación ante la ciudadanía no quise cometer el error de adelantar y dejar tareas porque ya pasé una vez por una quimioterapia con toda la información que yo tenía creía que no iba a poder y dejé por ejemplo la presidencia de la comisión de equidad de género y me arrepiento profundamente porque la pude haber trabajado mucho más porque pude haber aportado mucho más y esta vez no lo voy a hacer cuando yo vea que no puedo cumplir con mis obligaciones por supuesto que tomaré esa decisión pero en ningún momento ahorita pueden ver mi estadística de asistencia de participación y de trabajo me ha impedido realizar mi tarea y para mí también esto es algo muy importante decir que el cáncer no nos invalida hubo quien se atrevió a decir que mejor renuncie le haría más bien al país pero por supuesto que no lo haré cualquier persona que sufre una enfermedad tiene derecho a seguir trabajando y además a recibir la atención médica y eso sí no lo voy a aceptar y cada vez que lo leo me indigna pero me indigna más cuando mujeres contestan a mí ya me pasó a mí me corrieron a mí me pidieron que dejara mi trabajo creo que eso no lo podemos permitir y si en mis manos está yo me voy a sostener hasta el último momento con toda mi fuerza y toda mi energía espero conservarla soy optimista pero aún en un caso difícil ahí voy a estar porque muchas mujeres pasan por situaciones mucho peores y las tienen que solventar y yo no voy a ir a hacerme un lado a descansar cuando hay tanta tarea por hacer muchísimas gracias yo creo que te voy a ir muy bien por segunda vez yo creo que sí es mi segundo Everest ahí vamos de nuevo pero ya ahora con menos miedo sea lo que voy conozco bien los efectos ya no voy a declinar desde antes ningún derecho y más bien voy a tratar de optimizar mi tiempo y mis energías en lo que realmente vale la pena muy bien muchísimas gracias por contestarnos tan francamente es Mayra Enríquez Van Derkamp diputada del Partido de Acción Nacional haciendo la chamba en la Cámara de Diputados Federal y bueno con mucho trabajo los próximos días hasta fin de año que se cierra este periodo yo despido la transmisión en lo que hace la parte de noticias el día de hoy porque continúa la mesa de zona de juego y bueno con mucho